Bienvenidos al tutorial para expositores de los espacios de exhibición comercial Boots que trae Andicom 2020 Live. En esta ocasión veremos cómo y dónde los administradores de cada booth ingresan para subir y personalizar la información de su espacio virtual. Sintel como organizador del evento inicialmente configurará la estructura o el marco de los stands donde asignaremos un administrador para cada booth con ingreso a la plataforma quien podrá a su vez asignar roles al resto de su equipo. Para este ejemplo hemos dado acceso a esta persona al stand de Sintel para mostrar cómo le llegará la información al correo electrónico, cómo configurará su equipo y el resto de las características. En este email como administrador nos llegará un mensaje de bienvenida con el acceso al botón Access the Event, el cual nos redirigirá a la plataforma de Accel Events donde procederemos a ingresar los datos de correo electrónico y asignaremos una contraseña. Una vez realizado este proceso damos clic en el botón Submit para finalizar esta parte del registro. Una vez realizado este paso nos encontraremos en el portal de exhibidor. Procederemos a hacer clic en nuestro nombre ubicado en la parte superior derecha donde llenaremos la información del perfil con los datos personales empezando por la foto o imagen que deseamos mostrar, nombre, apellidos, algún dato acerca de nosotros, el cargo que tenemos en la compañía. También podemos ingresar la URL de un vídeo introductorio en la que contamos sobre el rol dentro de la organización. Aquí también podemos subir el nombre de la compañía a la que pertenecemos en el espacio de Tankline. Podemos poner un mensaje personalizado o un eslogan que nos represente. Tenemos también el espacio para mostrar lo que queremos aprender durante el congreso, los conocimientos que poseemos y los aspectos fuertes a destacar, las personas con las que nos gustaría conectar y además los temas de interés para conocer durante el evento. Al final del formulario hay un botón para activar o desactivar si deseamos recibir mensajes directos y para terminar haremos clic en el botón Submit. A la hora de subir la imagen de perfil sugerimos escoger una foto con unas dimensiones de 200 x 200 píxeles. Para terminar le damos clic al botón naranja de Crop and Save para que nos quede la información consignada en nuestro perfil de expositor. Una vez realizado este paso podemos empezar a personalizar y subir la información de nuestro boot. En primer lugar nos encontraremos la pestaña de leads. Allí encontraremos el listado de los contactos que han ingresado a nuestro boot o que hemos subido manualmente allí. Podremos ver una descripción del nombre y apellido, el nombre de la compañía a la que pertenece, el estado en el que se encuentra este lead, la información de correo electrónico que es obligatorio para ingresar a la plataforma y el número telefónico registrado en su perfil. El rol de asignamiento de los contactos cambia si alguien del staff sube manualmente este lead. En Source nos muestra la fuente desde donde ingresó esta persona y finalmente en el espacio de Action tenemos el ícono para borrar el lead o editar la información. Una vez hacemos clic en el botón editar aparecerá el espacio para nombre, apellido, el correo, el espacio para número telefónico y también saldrá la información de cómo se generó ese lead. En este caso nos dice que es un auto general lead. Esto quiere decir que es una persona que ingresó directamente al boot y contactó con el staff. Por último aparece la opción para cambiar el estado en el que se encuentra este lead y cambiar el espacio al rating de dicha persona. En esta parte superior derecha tenemos los botones para descargar los leads o subir manualmente uno al listado. Para esto hacemos clic en el botón add lead en donde llenando la información de perfil y contacto podremos agregar la información que deseemos. En la pestaña de chat with a lead tenemos el chat general en donde nos pueden hablar todas las personas que ingresan al boot y también encontraremos la pestaña de direct message en donde veremos los mensajes directos de las personas que han escrito directamente desde mi perfil del staff. Haciendo clic en el botón de configuración podemos elegir si encender o apagar las notificaciones. También tenemos un ícono que nos muestra la cantidad de personas que se encuentran en el momento dentro del boot y en este botón podremos descargar los chats que hemos tenido en este espacio. De este lado aparecerá un listado con detalles de las personas que pueden ser posibles leads con los que hayamos chateado. En la pestaña de company details encontraremos el espacio para el logo donde subimos uno inicialmente como organizadores del evento pero de ser necesario este logo se puede cambiar. Haciendo clic en change logo se abrirá la ventana en donde podremos cargar una imagen que por sugerencia de la plataforma debe ser de 700 x 350 píxeles de forma que tenga un ajuste óptimo. Los formatos en los que podemos subir este logo pueden ser jpg o png. Al final guardamos haciendo clic en craft and save. Debajo del espacio para logo estará el espacio para ingresar la url del live streaming de zoom en donde también podremos indicar si esta es una cuenta business o enterprise de zoom. El siguiente espacio que encontraremos es donde ingresaremos la url del video que se verá en la ventana de video promocional del boot. En exhibitor description es donde subiremos la información que se muestra en la ventana de detalles de la empresa dentro de cada boot. Para esta explicación haremos clic en el botón de full screen de forma que podamos ver mejor los iconos dentro de este espacio. La plataforma nos brinda diferentes opciones de personalización de contenido que vayamos subiendo. Inicialmente encontraremos las herramientas para editar texto. Tenemos la opción de ponerlo en negrita, itálica, con subrayado y el ícono de more text. Encontraremos diferentes características de personalización de texto y empezar a jugar con el contenido. Si queremos poner colores de fondo o highlights se deben cambiar el tamaño entre otros con los íconos de las flechas. Puedo deshacer o rehacer en caso de que se requiera. Cuando hacemos clic en el espacio para ingresar texto veremos que se abre un botón con el símbolo de más que se llama quick insert. A través de este botón podemos incluir las imágenes guardadas en alguna carpeta, la url de un video, una tabla, una lista, una lista, un no numerada o numerada o numerada e insertar una línea horizontal divisoria. La plataforma también posee las típicas herramientas de alineación de texto como alinear hacia la izquierda, numerar una lista, haciendo clic en el ícono more paragraph. Se desplegarán más herramientas de personalización de texto. Lo ideal es que empecemos a familiarizarnos con las herramientas y podamos editar el contenido como lo deseemos mostrar. También tenemos la opción de vincular una url al texto, seleccionando el fragmento de palabras a linkear y luego haciendo clic en el ícono de insert link. En este espacio pegaremos la url, seleccionamos si queremos o no que se abra en una pestaña nueva y terminamos el proceso haciendo clic en el botón de insert. En el ícono de open link podremos abrir el vínculo de una nueva pestaña, personalizarlo, usar el color subrayado y demás opciones para editar y desvincular el link. Desde este ícono podremos insertar la dirección de un video, incluir el código de algún clip audiovisual o subirlo directamente desde un archivo que tengamos guardado en nuestro computador. Para este caso pegaremos la url de un video en el canal de youtube, lo insertamos y luego lo subimos. En el ícono de insert a table podremos incluir una tabla y escoger la cantidad de columnas y filas que queramos que esta contenga y finalmente en el ícono de more reach tenemos la posibilidad de agregar emojis, caracteres especiales y la línea horizontal divisoria que vimos anteriormente. En el ícono de tres puntos, more miss, que encontramos en la parte superior derecha, desplegaremos otras características para personalizar en la plataforma. En primer lugar vemos el ícono de full screen que nos permite visualizar en pantalla completa. Luego vemos los íconos de impresión, descargar como pdf, seleccionar todo el contenido, code view y de ayuda. En el último ícono veremos los atajos para las diferentes características de personalización. Daremos especial atención al botón de code view, haciendo clic sobre este nos dejará ver el código de lo que hemos subido. En esta vista podremos tener la opción de insertar páginas web, otros sitios y traerlo desde otros servidores. Cada expositor debe generar el código y frame que desea insertar en este espacio. Recomendamos siempre que los tamaños de contenido aquí inserto sean trabajados bajo porcentajes para que se ajusten al tamaño en diferentes dispositivos. En este espacio podremos incluir contenido inmersivo como tours virtuales, vistas 360 grados, renders en 3D, entre otros. Volveremos a la vista anterior haciendo clic en el ícono code view. En pantalla podremos ver un ejemplo de una página web en un servidor externo que hemos insertado a través de la vista de código, el cual vimos anteriormente que son todos los textos, imágenes y video insertados en este ejemplo, para demostrar todas las opciones que tenemos disponibles de información en nuestro boot. Para salir de la vista completa debemos hacer clic nuevamente en el ícono de fullscreen. Desplazándonos hacia abajo, encontraremos el espacio de Offer Link, donde podremos insertar la URL del link vinculado que veremos en la pestaña de oferta comercial del boot. Para este caso hemos pegado la URL de la página de Andycom para mostrar información complementaria de ofertas comerciales y descuentos que tendremos disponibles para las personas que visiten el boot. En la parte de oferta podremos subir texto y editarlo a través de los íconos de edición como lo vimos anteriormente. Tenemos la opción de negrita, itálica, subrayado, alinear el texto a la izquierda, centro, lista numerada y demás opciones de texto disponibles en el ícono de More Paragraph. Insertar URL, video, tablas e ícono de hacer y deshacer. Haciendo scroll hacia abajo encontramos el espacio para vincular las redes sociales de la compañía, adjuntar archivos que queramos dejar disponibles para descargar. Recordemos que los formatos para subir en este espacio son PDF y .doc con un tamaño máximo de 10 megas y hasta 20 archivos. Haciendo clic en el botón de Add, podremos agregar la URL de un descargable donde también podremos tener el espacio de personalizar el nombre. Por último, no olvidemos darle clic al botón de Save para guardar todos los cambios. En la ventana de Team podremos agregar a las personas que harán parte del equipo y estarán en el boot. Serán los encargados de atender a los asistentes que ingresen al espacio virtual y requieran más información. Asimismo podrán subir y descargar leads, contactarse con ellos durante los días del congreso y para empezar a agregar a las personas tenemos el botón de New Staff donde configuraremos el nombre, apellido, correo electrónico, a donde queremos que llegue el mensaje de ingreso a la plataforma y por último el rol que tendrá dentro del boot ya sea como administrador o Lead Retriever quien no tendrá todas las opciones de agregar a miembros, configurar y personalizar que tiene el administrador como lo hemos visto anteriormente, mientras que Lead Retriever únicamente tendrá la posibilidad de descargar y subir información de leads para responder dudas que tengan las personas que entran al espacio virtual de la empresa. Si nos dirigimos al listado de Staff veremos el nombre y apellidos, la cantidad de leads que este haya subido, el correo electrónico vinculado, el rol que tiene esta persona dentro del boot y los íconos de editar información, eliminar y reenviar el correo de invitación de miembro del Staff del boot La siguiente es la ventana de Products que actualmente se encuentra en desarrollo Lo que podemos ver dentro de este espacio es un listado de ítems donde primero encontraremos la posibilidad de subir una imagen, el nombre del ítem, su descripción y el precio que tendrá Desde el ícono de editar información se abre una ventana de personalización y un ícono de borrar ítem En la parte superior derecha veremos el botón de Add Product para agregar más ítems al listado En dado caso que salgamos del portal de exhibidor y decidamos navegar por el lobby, la agenda, patrocinadores y espacio comercial en donde están las demás empresas vinculadas al Congreso, podremos regresar al portal de edición haciendo clic a la ventana de MyBoot y regresaremos al espacio donde nos encontrábamos anteriormente Con Handicom 2020 estaremos más cerca, más unidos, más live que nunca Una experiencia de relacionamiento que llevará a tu organización a otro nivel ¡Gracias! 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 Gracias.